Habilidad rural. El tema es así, por estas subias que vienen de golpe y de muchos milímetros, digamos por la topografía del lugar, los caminos quedan desechos al poco tiempo. Hay tránsito de vehículos muy pesados, que es digamos los vehículos de la forestación, con tronco. Yo no sé, ya le hemos pedido al Intendente, y que sea amazónico, que se arruina con la gente de la forestación para que ayude, por lo menos, en algo, la Intendencia para poder, porque ellos mismos son los que destrozan los caminos. No tengo nada contra la forestación, pero el tema es que yo mismo he visto, y estando viviendo allí, que se arregla un camino con balastro, bien embalastrado, y al mes está lleno de pozo. Digamos que para el recorrido del ómnibus va a tener que estar bien en condiciones de camino. Ya se habló con Ernesto Costa, que es el director interino de obras, y él ya nos dio la seguridad que la semana que viene entra, yo quiero dejarlo claro, la semana que viene entra a Curticeiras a hacer el trabajo, o sea, a hacer un trabajo con todo un equipo completo. Porque Vialidad Rural recién se están reintegrando los funcionarios, y los equipos están muy lejos de Curticeiras. Nos van a solucionar con equipos de Vialidad Urbana.